Estamos en el aeropuerto Ahora estamos en el aeropuerto Hola amigos Pues bueno aquí estamos en el aeropuerto Otra vez Pues como ven estamos Yendo a nuestro último convivio con nuestro amigo Pues si Ha sido muy difícil Pero hemos Logrado quedarnos juntos Somos un equipo, somos una familia Y pues estamos felices Y al mismo tiempo triste Que estamos compartiendo estos últimos momentos Hoy día Pablo es el último día Todos los de aquí Hoy es el último día Hoy es el último día Hace el último día Hace 2 horas Hace mucho tiempo ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tiene que ser Me hablemos de la maja Es una metro Pero realmente ¿Verdad? Es otro día ¿Por qué aquí? Porque Pablo le dirigen muy?? Nosotros mucho más mucho más Pablo, por eso me gusta mucho pero me gusta mucho Pablo, ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? todos todos los que Pablo me gusta aquí ah ella está porque el sexo se da que se puede de hecho Pablo hace rato estaba llorando pero me sacó a él y le dije que se calmaran si también dio una vez que acabo de regresar porque igual estaba llorando en el baño recibiendo sus lágrimas ha sido muy difícil para nosotros pero lo hemos logrado Gracias. Pasaport, ticket, then go. I love tacos. Are you sure? You know, you know. You know, you make some food. You make some food, okay. You have 20 seconds. We don't have a taco. Okay. No, no, no. This is Nishkangu. Thank you. What do you like Camila Cabello? What's about Camila Cabello? What? What? Say again. I couldn't hear. What do you like about Camila Cabello? I... I love Hafiz. What? Oh, okay, yeah. No song. I prefer Camila Cabello when she was I don't know. It was better. Then she just... Papano. Papano. I know. Yes, yes. That's your channel. Yeah. See you, Pablo. See you, Pablo. Hey, Pablo. Today is his last day. How are you feeling, bro? I'm sad. Because I don't want to leave Toronto. But I need to go about to Mexico. But you can go to Mexico whatever you want. So I'll see you in Mexico. Ave.. In Mexico- able to go? There is in Mexico. I don't want to talk all the liberties, but you can go toâust. This is not Honda sketch key. Is this Labo 3? No. No. No, no, haz esto. Bueno amigos, como pueden ver aquí estamos jugando uno. Pues ya son los últimos momentos que nos quedan con este gran ser humano. Sí, ha sido triste pero aquí estamos divirtiéndonos, una familia. Mi parte es de, no ¿y tú? Pues aquí estamos divirtiéndonos, aprovechando el máximo los últimos momentos que nos quedan. Pues bueno no me queda más que decirles que gracias por todo y nos vemos en un rato. Sobre un tiempo que nos quedan pero todos somos divirtiéndonos. Lo que nos quedan con este es un día más. Nuestro tiempo que nos quedan con este. Entonces, ya no quiero. he's going to be living in canada maybe everybody is emotional I mean everybody is very sad no seastimido muchacho mechakanashi ha bro how are you feeling bro I'm gonna do it man you don't feel sad you should be correct you must well friends we are here we are here in the last moments with our friend he is about to go to the room and as I said yesterday we are going to miss a lot and it has been some good moments but it was early or early I had to reach this moment so we don't have to say goodbye so do you know my friends? yes I'm here ok 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 see you bro see you man don't cry man no you said me man i'm gonna miss a man ok 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 ok